Esas sonatas de Beethoven son una cosa seria, y cualquier pianista profesional se lo confirmará. Es una cierta escuela de piano para nosotros. Son un desafío, monumentales, muy profundas en su contenido. Y son ejemplos ideales para un teórico de música. Oh, esas formas, esas estructuras, esas armonías, son patrimonio único en la historia del piano. En mi experiencia como pianista concertista, las tengo muy presentes. Son obras obligatorias en la mayoría de los concursos. Me acuerdo de una discusión que tuve al asistir a un concurso bastante complicado en Italia. Estábamos charlando entre los competidores, y después de intercambiar repertorio, me preguntan. ¿Ya hace mucho que estás tocando esa sonata? Sí, ya hace bastante. Y me responden. No, yo me sentí cómoda en esa sonata solo después de unos 10 años de tocarla. 10 años. Yo para ese entonces estaba tocándola y practicándola como un año, un año y medio. No pasé a la siguiente ronda. ¡10 años! Es trágico. No el hecho de no pasar a la siguiente ronda. Las sonatas de Beethoven, en su mayoría, son trágicas. Pero no solo por eso son famosas. En su totalidad de 32 sonatas, pueden encontrar diferentes colores, sabores, carácteres y tonalidades. Para cualquier gusto. Vamos a conocerlas más de cerca. Beethoven fue un pianista magnífico. Aunque no tenía ese propósito, esa meta de ser el mejor de los pianistas de su época, lo valoraban y lo admiraban. Y aunque él despreciaba a esos pianistas virtuosos de su época, él también hizo parte de esos concursos, de esas batallas pianísticas que eran tan famosas. Se trataba de un enfrentamiento de dos pianistas cara a cara que competían en improvisación sobre un tema cualquiera. Beethoven tenía éxito en esos concursos. Uno de sus admiradores y rivales, a Begelinek, después de ser combatido, hasta dudó sobre la naturaleza humana de Beethoven, aliado con el diablo. Pero luego, confesó, en Beethoven ha aparecido una nueva forma de improvisación pianística, excelsa y superior a todas las existentes, por su agresividad, su destreza y su pasión, expresiva en demasía y mejor aún que la de Mozart. En otro de esos encuentros, Beethoven hasta hizo huir a su oponente de la ciudad. Daniel Stiebilt, un pianista virtuoso alemán, se estaba burlando ya un tiempo sobre las obras de Beethoven. Beethoven estaba furioso. Y uno de sus alumnos confesó en ese momento que su maestro, cuando estaba furioso, tocaba aún mejor. La derrota de Stiebilt fue tan humillante que él mismo declaró que no volvería a Viena mientras Beethoven esté vivo. En el piano, Beethoven claramente mostraba su personalidad artística. Beethoven tiene, además de una magnífica ejecución, una mayor claridad y solidez en las ideas, una expresividad mayor. También se podía notar su llama revolucionaria en sus interpretaciones. Lo criticaban, y bastante, sobre su uso excesivo del pedal. Y decían que él toca el teclado con rudeza que crea un alboroto repugnante. Beethoven veía mucho potencial en el instrumento del piano. Y entendía perfectamente que los cambios de la música se pueden y se deben hacer ahí. Siendo muy conocido por sus nueve sinfonías, Beethoven añadió al patrimonio pianístico cinco conciertos para piano y orquesta y treinta y dos sonatas para piano. Las cuales fueron compuestas entre 1795 y 1823. Las ha estado componiendo durante prácticamente toda su vida. Y por eso, al entrar al mundo de las sonatas, uno se puede dar cuenta del desarrollo, de toda la evolución que tuvo el autor. Beethoven es considerado una figura entre dos mundos. El mundo del clasicismo, la música de Haydn y Mozart, por un lado. Y el mundo del romanticismo, Schumann, Chopin, Liszt, por el otro. Treinta y dos sonatas que demuestran ese camino revolucionario del clasicismo hacia el romanticismo. Y desde la primera sonata se puede notar el toque personal de Ludwig van Beethoven. Ya es un mensaje más trágico. Pero vamos paso a paso. Las tres primeras sonatas del opus número dos están dedicadas a Haydn. Se siente la influencia de los maestros del clasicismo. Todavía se siente cierta ligereza y agilidad del paso. Pero ya hasta en las partes lentas, se puede notar que el movimiento está un poco más reservado. El mensaje no es tan lírico como normalmente suponía serlo en los movimientos lentos en el clasicismo. Por ejemplo, este movimiento de Mozart es hermoso, compuesto para disfrutar plácidamente de la música. Las sonatas de Beethoven ya se sienten diferentes. En este opus número dos vamos a encontrar por única vez la tonalidad de do mayor, la cual fue quizás la favorita de Mozart y también bastante usada por Haydn, pero no por Beethoven. La siguiente sonata número cuatro opus siete no demuestra signos metovenianos desde un principio. El comienzo es ligero, muy suave. Pero de repente llegamos a un contraste casi sinfónico. Y lo mismo pasa ya desde el principio de la sonata número cinco, la primera de tres sonatas de lupus diez. Se siente el drama, la personalidad tan profunda de Beethoven. La dimensión sinfónica, eso fue lo que empezó a distinguir las sonatas de Beethoven de las demás. Él acercó el piano a la orquesta. Lo hizo de un instrumento sinfónico, capaz de transmitir ideas grandes. La gran sonata patética. Su introducción es trágica, reservada, con sensación de pesadez. Y al mismo tiempo vemos la controversia, la esperanza. En solo esa introducción, Beethoven demuestra dos mundos diferentes, contrastes. Y esa batalla de dos mundos es lo que siempre va a estar desde ese entonces en su música. Para él la música ya no es un simple entretenimiento. Él decide escoger ese medio de comunicación para transmitir mensajes profundos, ideas grandes. La rebeldía y furia que tenía el compositor por dentro encontró su expresión en la música. Entre las sonatas del opus 14, número 22 y 26, Beethoven explora nuevos caminos y extiende la sonata agregando nuevos posibles significados a su forma. Y también confirma su inclinación a temas trágicos. La exploración de diferentes formas y estructuras llevó a la creación de las sonatas del opus 27. Dos sonatas con el título Sonata Quasi una Fantasia. Una manera muy clara de expresar las intenciones del autor. La primera sonata de este opus representa colores claros. Como una continuación del tema de la pastoral. Esa búsqueda resultó en la creación de una de las obras más famosas de la historia de la música. La sonata conocida como claro de luna. Una pieza muy singular especialmente para su tiempo. Los triunfanos claros 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 claros. Una evolución en la música, un brillo armónico muy melancólico y frío. Debussy pasará por ese mismo camino en unos 90 años. Pero Debussy ya es otro mundo impresionista. Beethoven definitivamente fue muy progresivo con muchas de sus ideas. Pero esa calma es una de las muchas representaciones del autor. Y la verdad, no la más frecuente. En la misma sonata encontraremos el carácter más reconocible de Beethoven. Furia. Tormenta. Tempestad. La pasión revolucionaria del joven Beethoven. Las sonatas, como obras sinfónicas escritas para piano, también reflejaban a veces las mismas sinfonías. La sonata llamada Pastoral podría llevar ideas precedentes a la sinfonía pastoral. Edilio filosófico de alto nivel inspirado en las nociones sobre la conexión del ser humano con la naturaleza. Beethoven era un filósofo y sus obras son una fuente muy grande de pensamientos, ideas, mensajes y muy profundos. Y para esos mensajes se necesitaba hacer un cambio en la música. Ya no era suficiente el idioma musical del clasicismo. El clasicismo estableció esquemas muy típicos de las armonías que se han usado ya un tiempo. Apreciaban mucho el punto de la resolución, la tónica, el primer grado de la tonalidad. Y todas las exploraciones que se hacían siempre volvían a la dominante para luego claramente resolverse en la tónica. Como por ejemplo en la sonata de Mozart que acabamos de escuchar. Todo siempre vuelve a la tónica. La tonalidad del sistema de sonidos conectados entre sí tiene cierta lógica en la música clásica. Se trata de una escala de 7 sonidos, grados, con funciones determinadas. De esos 7 escalones, los cuales tienen ciertos acordes, armonías que los representan, el punto más estable es la tónica, el primer grado. Por eso la música clásica del clasicismo se siente tan estable, tan lógica, tan clara. Pero Beethoven tenía demasiadas preguntas en su cabeza. Para él no era la simple cuestión de ser feliz. Él no podía llegar a la resolución tan fácilmente. Y él no quería. Cada sonata es un ejemplo impresionante para descubrir esos cambios armónicos tan diferentes, originales. Por ejemplo la sonata opus 31 número 2, conocida como Tempestad. Toda la introducción nos sostiene la duda. Y luego ¿en qué tonalidad estamos? Nos quedamos congelados con una sensación de indestabilidad. Y eso fue solo el comienzo. ¿Qué tal quedarnos en esa incertidumbre durante casi todo el movimiento? Y eso pasará en unos años. En la sonata 28 opus 101. La calma que sentimos aún así no quita la sensación de que algo no anda bien aquí. Y otra vez ¿en qué tonalidad estamos? ¿Qué punto de estabilidad buscamos? Todos esos cambios armónicos, el desarrollo de la estructura de la sonata, tan diferente a sus precedentes, era simplemente la manera de demostrar el nuevo propósito por la simple posibilidad de poder expresar sus ideas. El desarrollo de la música y el cambio de la música era una necesidad en aquel tiempo, en el tiempo de la revolución de los pensamientos de los artistas. Y Beethoven era el primero en trazar esos nuevos caminos. Entre más de cerca conocemos sus sonatas y nos movemos por esa lista hacia el final, más se siente el cambio. La profundidad de sus pensamientos y el drama. Esta combinación se me hace conocida. La sonata apasionata fue compuesta en 1806 y la famosa sinfonía número 6 en 1808. El piano era un estudio, un laboratorio para ideas monumentales, las cuales además de terminar en las sonatas, se expandieron a las sinfonías. Por eso es que se escucha toda la orquesta en las sonatas de Beethoven. Todos los colores posibles, desde el dolor más profundo de su alma. Hasta la felicidad más brillante. Las últimas cinco sonatas de Beethoven representan su último periodo. Son diferentes. Ni los contemporáneos de Beethoven pudieron entenderlas. Beethoven no simplemente empezó a utilizar de manera diferente las armonías. Él sintió el cambio del piano, del instrumento, y fue el primero en verlo igual de competente a una orquesta sinfónica. La creación de la sonata opus 106, Hammerklavir, es la evidencia. Hammerklavir, piano de martillos. Es prácticamente el piano de hoy con su sistema de martillos. La indicación podría confirmar la necesidad del uso del piano moderno en vez del piano de claves. El cual fue el piano principal de la época del clasicismo. Gran sonata para el piano de martillos. Empezó la nueva época, la nueva era para el instrumento. El volumen del sonido aumentó. Se extendieron los acordes. Claro, si queremos demostrar la dimensión de una orquesta, todas esas cuerdas, todos esos vientos, las trompetas, no podemos quedarnos en una dimensión tan pequeña como la de la música para piano del clasicismo. La sonata Hammerklavir de Beethoven dura alrededor de 40 minutos. Fue la sonata más grande de su época. Solo una sinfonía podría llegar a esas dimensiones. Pero las intenciones de Beethoven no era impresionar el público con efectos tan baratos como el volumen del sonido o la longitud de la pieza. Y las últimas sonatas lo demuestran claramente. El estilo de Beethoven ha cambiado irrevocablemente. Ya no hay tanto enfoque en el drama y tragedia como lo veíamos antes. Ya la música se llenó de sonidos filosóficos. Las partes lentas aumentan, aparece más polifonía. Ya encontraremos fugas aquí. Ya no vamos a sentir esa furia y pasión revolucionaria del joven Beethoven. Se trata de otro nivel de profundidad de sus ideas. Madurez. 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 Beethoven es un compositor excepcional Tiene el papel clave en la historia de la música clásica Es un ejemplo de un pensador De un filósofo de la música Él cambió el concepto del arte de la música Le dio otro significado Y sus sonatas lo demuestran todo Analícenlas Vívanlas Disfrútenlas Con ustedes, Anita May Hasta el próximo